Este domingo una niña de tres años salió volando durante unos segundos, arrastrada por una cometa gigante cuyas cuerdas se le enroscaron a la cintura durante un festival en Shinchu, al norte de Taiwán. El vuelo de la niña duró unos 20 segundos hasta que un soldado retirado saltó para atraparla cuando estaba cerca del suelo. Las autoridades decidieron suspender el festival después de ese incidente y la niña está a salvo y con lesiones menores.